La doctora Carola Liotti está presente en este programa porque además hoy sábado 20 de julio es su cumpleaños. Tener un cuerpo armónico modelado es el sueño de todas las mujeres. Y hoy les estamos mostrando un tratamiento para abdomen, cintura, glúteos, pantalón de montar, que son zonas conflictivas donde acumulamos grasita, esto tiene que ver con la forma femenina tan típica. Hay una gran carga hormonal y genética en el depósito de grasa en estas zonas. Lo que están viendo es la combinación de tres procedimientos. Los masajes modeladores que nos ayudan a aumentar la temperatura, al manipular la zona hacemos que la grasa se vaya liberando y vamos esculpiendo el cuerpo. Los ayudamos con ultracavitación que es un tipo de lipólisis realizada con un ultrasonido especial muy potente que permite romper la célula grasa y degradarla en las zonas que más nos interesa modelar. Y por último les estamos mostrando el uso de un equipo que se llama Thermoslim de Thermolipólisis. Tiene la capacidad de aumentar la temperatura de la grasa muchos grados por encima de los 36 grados y piquito que es la temperatura normal del cuerpo. Al hacer esto nos permite elevar el metabolismo, la capacidad de quemar grasa natural del cuerpo unas 200 a 300 veces y solo en esta zona. Cuando nosotros combinamos estos tratamientos conseguimos resultados fantásticos. Resultados fantásticos pero no mágicos. Hay que hacerlo con tiempo, hay que ayudarlo con otras cosas seguramente. Es un proceso. Nosotros en Estética trabajamos contra cosas que no se pueden cambiar como la herencia, como las hormonas en el caso de las mujeres, la vida que nos exige mucho sedentarismo, poca actividad física, mala alimentación. Contra todo eso luchamos. Los tratamientos requieren de un tiempo para poder retroceder todas las alteraciones que existen en la zona. Pero yo te diría que para tener el cuerpo que todas queremos este verano, este es uno de los tratamientos elegidos.